Presente todos los youtubers, hoy nos acompaña Juan Hildon Line para saludar a mi carnal Marcos en vivo, también que hoy nos acompañan Así es de que Vamos a bailar ese tema sabroso que se llama y se titula En la cumbia rica para dedicarse a la banda de Cholula Si señor, la gente de Cholulita la Bella Que se vaya para los grandes amigos del grupo Jujuy Vamos a bailar Desabrazo Y eso no traje mi banda porque no la pude terminar Pero traigo a toda la organización de la 5 de mayo Que viene a representar Dice para allá el de Chaparro Moqueta El famoso Joel Humberto Dice para Gustavo Hermón Alpica Olivares Los que pasaron La gente de San Juan de Anquismal La 5 de mayo Hoy y siempre Barrio El Solidario TV Dice para Recuerda todos los jueves Contorreando con el barrio Sabor Dice Écheme tu hermana Tírame a tu prima Poderosos de la cumbia Ignacio Puro poderoso Puro poderoso Ahí nos acompaña mi chamaco Willy Rojas 100% cañaveranas a las nalgas del Satanás Y su pequeña Y su pequeña Noemi Dice una cebolla me hace llorar Un payaso me hace reír Soy cuadro Alza Morín Vengan para el famoso Baby Leo Mío Chapulín Gustavo El Johnny Ashley Dice para Yasmín Mari Vicky Jenny Dice para Yoga El famoso Compiche Dice para Esa noche Esa noche para saludar Esa noche para saludar Nuevamente Antonio Cristian Dice el más demagroso Freddy Espiri Aldo J Eri Chacal Miguelito La vida sonidera Para René Lo dice el famoso Johnny Johnny Boy 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 Dice una flor Una mariposa Llegó publicidad de la más famosa Intocable De Nueva York Ay Esa noche dice para Belón El bello bus Genio Los que mataron Richard Paulino Nino Maxi Intocables de coraza Y este El 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 Somos una gota de agua El 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 Buro pinche gordo Feliz cumpleaños Jenny Bailo chino Bailo chino Bailito de Jaluca Esa noche mi chamaco el chamonquito Rojas La gente de Azúcar de Matamoros Allá nos vemos Sábado 5 de noviembre Bailo de Calaveras Sábado Esa noche es para Rosy Sonido, sonido Baila y goza Baila y goza Dice porque Nos vemos morros Se quieran pasar de lanza Somos los bichos cuatro Que tranza Dice venga para el baby Leo Gio Chapulín Gustavo Yoni Asli Dice esa noche para Yasmín, Mari Vic y Jenny Para Joa Dice para famoso Pink Jory Dori Confinjible El mal mandrazo Dice para Freddy, Speedy, Aldo Jey, Eri, Chacal Aquelito Y la vida sonidera Los dos del barrio Lo dice René Otro aniversario Otro aniversario más Y el sabor Esa noche la gente de San Pedrito de Yuga La amiga Karina En la del bonito apellido Karina Moreno Ahí, güey Dice la 103 Queens Corona Es el famoso cucú Hoy presente contigo Cañavera Baila Goza Baila Goza Baila Goza Baila Goza El sabor Anthony Junior Sonido Dice en el cielo el santo ronando En la tierra Temblando No se expanden que el sonido Cañavera Les está tocando Lo dice Dos aigados Capiche 4 Brooklyn Barrio La Bulls Avenue Ay, ay, ay Marcos en vivo Marcos en vivo Y ahora se va Y se leen Los internacionales HDK Hijos de Cautos Aigados El famoso Cholo Isla Guaca Y el famoso Dino En San Juanito, Tejano Ya se va Baila Goza Baila Goza Baila Goza Baila Baila Goza Goza Goza